¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está tu novia? Tom, ¿dónde está tu novia? Trabajando ¿Dónde trabaja? En el hoyo ¡Dios! ¿Cuánta profundidad tiene esta cosa? Era mi taza favorita, ahora está en el hoyo Tom, ¿sabes realmente qué es esto? Como todo el mundo sabe, puede ser un agujero interdimensional o una puerta hacia el infierno o... ¿Tom? ¿Tom? ¡Tom! Fui a por una chuche Tom, por favor, tómatelo un rey ¡Ay, sí! ¡Cógeme la mano! 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 ¿Qué era eso? Un hoyense Un hoyense ¿De dónde ha venido? De acuerdo ¡El hoyo! ¡Sí! Tío, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Me preocupa más el pulpo espacial ¿Qué pulpo espacial? Ese mismo Oh, está aquí ¡Mierda! New t-shirts available at shockrobot.com By the way!